Muy buenos días. El evangelio el día de hoy es un evangelio que cuando lo leía me recordaba aquella frase que en algunos gimnasios está escrita, que dice, si no duele, no sirve. Y es que pareciese que cuando tú estás haciendo ejercicio llega un momento en donde te duele el músculo, pero es precisamente ese dolor que significa que estás trabajando el músculo. Si no sientes ese dolor y todo está así muy tranquilo, pues no, no va a funcionar. La idea es esforzarnos. La idea del gimnasio es como dicen sudar la gota gorda, darlo todo. Pues bien, leer la Sagrada Escritura, pareciese que también es un gimnasio para nuestra alma, para nuestros valores, para nuestro espíritu, para nuestra forma de vivir. Y en cierta manera habrá momentos en nuestra vida espiritual. Claro que los hay. Habrá momentos que al leer la Sagrada Escritura es como un remanso de amor, es como miel, dice uno de los salmos. Es una dulzura y nos ayuda. Pero, pero también va a haber otros momentos y no hay que sacarles la vuelta. Que la palabra de Dios se convierte en una espada que penetra nuestro corazón y descubre nuestras intenciones, nos confronta. Porque si no nos dejamos confrontar por la palabra de Dios, puede ser que esa dulzura que hayamos experimentado alguna vez se convierta en una mentira. Y es muy fácil engañarnos a nosotros mismos, creyéndonos que somos buenos y que lo sabemos todo, cuando no. Escuchemos el evangelio el día de hoy y quizás tú vas a estar de acuerdo conmigo que si no duele, no sirve. Si el evangelio no nos confronta en lo más profundo, habría que preguntarnos si sí estamos escuchándolo. Dice así. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Hace poco fui a una misa. Me invitaron a una misa, a una iglesia que celebrara la misa y en el carro yo tengo un bote de gel antibacterial y en esa ocasión me puse el gel antes de salir del carro para rápido cruzar y meterme a la sacristía y porque a veces no falta quien me extienda la mano para saludarme y yo lo he dicho. Yo, si tú me extiendes la mano, yo te voy a saludar. Ah, claro, estoy consciente de que llegando a la sacristía me lavo las manos o si hay un bote de gel me vuelvo a poner la gel. Pero en el carro me puse gel antibacterial, me limpio las manos y cuando entro a la iglesia, en esa iglesia que yo no había ido antes, tenían en las puertas para que pusieras la mano y te saliera el gel antibacterial. Entonces yo me brinqué eso, no puse la mano. Inmediatamente fueron como cuatro personas que dijeron, padre, 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 póngase el gel, póngase el gel. Y ya me espanto y les digo, me acabo de poner en el carro, pero está bien, me vuelvo a poner gel y sigo caminando. Y me quedaba yo pensando, pero claro, por supuesto, hay que ponernos el gel, ¿verdad? Pero más bien, el virus está adentro y ahí es donde hay que tener más cuidado. Y este evangelio nos habla de eso, de cuidar más el interior. En aquel entonces, cuando yo entré, fueron cuatro personas las que me detuvieron e hicieron que me regresara. A Jesús también le pasó algo así, pero no era por un virus, no era por una norma higiénica, era por algo que ya estaba estipulado como un rito, una ceremonia de lavarse las manos. Y es que en el caso de Jesús era todavía un poco más delicado, porque esa ceremonia de lavarse las manos denotaba que afuera de la casa todo es impuro. Por eso ellos se tenían que purificar a la hora de entrar y, por supuesto, a la hora de sentarse a la mesa. Todavía en algunas culturas, y yo he tenido la oportunidad de platicar con amigos o compañeros de escuela de aquellas culturas, que tienen más o menos un gesto parecido, que cuando llegan de la calle se quitan los zapatos y andan en la casa descalzos. Y en una ocasión yo les pregunté, porque yo nunca me quitaba los zapatos, yo les pregunté, ¿por qué se quitan los zapatos? Y ellos me decían eso, lo que pasa es que hay mucha suciedad afuera. Les digo, bueno, pero para eso lo limpias, o sea, trapeas o aspiras. Y ellos me dijeron, no estamos hablando de esa suciedad, estamos hablando del pecado. Y para ellos tenía una connotación incluso de quitarse los zapatos y dejarlos allá, en la puerta, para que no entrara nada de la calle hacia la casa de ellos. Jesús entra directo y se sienta a la mesa. El fariseo se extraña. Y aquí es donde Jesús le habla fuertemente de en ese sentido. Se preocupan tanto por lo exterior que están olvidando el interior. A veces nosotros, así como en aquel momento me causó y me lo reservo y los respeto mucho a mis compañeros de aquella cultura, que yo decía, pero el pecado, el pecado no es, no es algo que se te pegue, es una acción de tu corazón. No es de que me tomo un baño de agua fría o de agua bendita y ya se me quitó el pecado. Es algo más profundo. Y para nosotros tocar el agua bendita, ponernos agua bendita, que perdona pecados veniales, no es por el agua. Es por el compromiso que hacemos cuando tocamos el agua, que nos recuerde el bautismo y que renovamos nuestra adhesión a Cristo. Pero ese compromiso es algo interior. Muchas veces nosotros nos contentamos con ver cosas externas. Y a veces evaluamos a una persona por ser muy espiritual, porque habla muy bonito, con mucha elocuencia, muy propio. Porque lo vemos orando porque vemos cómo pone sus manos, cómo, cómo hace. Y eso, todo eso es algo exterior. Qué bueno que lo hagan. Qué bueno. Pero nuestros juicios, ¿quién puede hacer juicios? Solamente Dios. A nosotros más bien nos compete más que preocuparnos por lo externo. Nos compete más mirar el interior de nuestro corazón. Aquella situación que a los fariseos les pasó y que tristemente muchos pensaban en aquel entonces que los fariseos eran la expresión más correcta de la ley de Dios. Nosotros sabemos a través de los ojos de Jesús que no era así. Más bien ese fariseísmo era una decadencia de lo que significaba ser el pueblo de Dios. Hoy podemos caer muy fácil en un fariseísmo cristiano, donde ponemos el énfasis en tantas cosas externas y normas y reglas y protocolos y qué sé yo, palabras, enunciados, frases, que nos enfocamos tanto en eso externo que empezamos a perder el sentido de lo que es ser verdaderamente cristiano. Porque lo que distingue a un cristiano de alguien que no lo es, no es la cruz que lleva colgada en el cuello, sino más bien la que lleva clavada en el corazón. Por eso Jesús dice, den más bien de lo que tienen. Qué fácil es dar con lo de los otros, ¿no? Y aquí me echo yo la pedrada a mí mismo, ¿no? Porque si yo voy a ayudar a alguien, me viene la pregunta a la mente. ¿Con qué dinero voy a ayudar a alguien? ¿Con el dinero de la parroquia o con mi dinero? Con el que yo gano, con el que yo me gasto y me esfuerzo sudando. Porque ayudar con el dinero de otros, eso no tiene sentido. Es con mi propio esfuerzo. Y aquí también nosotros pudiéramos decir esto, de cómo ayudas a los demás con tus cosas o con lo que es mucho más interno. Porque dar cosas externas no te compromete, pero dar de lo que llevas dentro, ahí sí te compromete. Y en algunas traducciones, ¿verdad? Dice, den más bien de lo que tienen dentro. En la que acabamos de leer, que es la de la liturgia de la misa, simplemente dice, den de lo que tienen, pero implica de lo que tienes dentro. Porque nadie puede dar lo que no tienes. Una persona que está llena de amor, da amor. Una persona que está vacía, solamente va a dar ruido. Como aquel refrano, cuando la carreta se oye muy fuerte, es porque va vacía. Porque cuando la carreta está llena de frutas, casi no hace ruido como cuando va vacía. Un corazón que está vacío, solamente da de las cosas externas, ruido. Pero cuando un corazón está lleno, se nota el amor, el respeto, la paz y a veces hasta el silencio. Un silencio elocuente. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que creó nuestro interior y que nos ama y nos habla desde nuestro interior, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había una ocasión una turista del occidente que fue y estaba contemplando ella maravillada a una nativa que tenía un collar muy especial. Y aquella turista occidental no resistió las ganas y fue y se acercó a ella y le dijo, disculpa, ¿de qué está hecho tu collar? Y la mujer nativa le dice, oh, son colmillos de cocodrilo. Y aquella mujer occidental le dice, oh, para ustedes ha de valer lo mismo que un collar de perlas. Y la mujer nativa le dice, por supuesto que no. Una ostra, cualquiera la abre para sacarle una perla. Pero no cualquiera abre la boca de un cocodrilo para sacarle sus colmillos. A veces es muy fácil dar las cosas externas y evaluar a los demás desde las cosas externas, a veces desde nuestros criterios. Hoy Jesús nos invita a que veamos desde el interior, a que logremos dar desde nuestro interior y no tanto desde cosas fueras, desde juicios externos, desde lo que hemos oído, sino qué es lo que hay en tu corazón. Si nosotros aprendiéramos a discernir nuestros sentimientos, nos daríamos cuenta y sería ahí un principio de sabiduría, porque la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Y ahí es donde debemos de escuchar. El que creó todo lo exterior, también creó nuestro interior. Así que, así como en esta temporada nos ponemos gel antibacterial en las manos, también deberíamos de tratar de poner una conciencia en nuestros sentimientos para que desde ahí, desde nuestro corazón solamente brote el amor y que ahí podamos amar. Que tengas un excelente día.